Primero despojas a cinco Saiyajin de su poder. Y con lo poco que tenías lograste crear un Super Saiyajin Fase Dios. Lo integraste a tu ser. Y lo perfeccionaste solo para obligarme a utilizar todo este poder. No quiero que nadie lo sepa. Esto es solo un secreto. Pero hubo un instante en que me arrepentí por haberme obsesionado con mi premonición. Guárdese sus comentarios.